La ventana de siembra, como sabemos, para el trigo puede llegar hasta los últimos días de julio y ya en estos primeros días de junio lo que venimos viendo en la provincia de Córdoba es un retraso en este avance de siembra debido a las condiciones de escaso contenido de humedad en los suelos, fruto de la intensa sequía que caracterizó a toda la campaña estival previamente y a las escasas precipitaciones que se están dando durante este otoño en forma generalizada en la provincia de Córdoba. En este caso estamos estimando un poquito más de 870.000 hectáreas que podrían llegar a completarse hasta el final de julio en nuestra provincia siempre y cuando algunos pulsos de precipitaciones recarguen el nivel superficial de los suelos y permitan que esa germinación efectivamente se convierta de semilla a plántula en pocos días. De no ocurrir estos pulsos de precipitaciones, esta estimación de 870.000 hectáreas a sembrarse con trigo todavía podría verse más recortada en nuestra provincia. Y en cuanto al garbanzo el panorama es similar con un recorte también muy fuerte que hoy nos posiciona en cerca de unas 7.000 hectáreas a sembrarse en la provincia de Córdoba y para ambos cultivos de invierno serían los valores más bajos de la historia a consecuencia justamente de dos efectos. Un suelo que salió de la cosecha de verano completamente seco y una escasez de aportes de precipitaciones en el otoño que permitan asumir una siembra exitosa. Pero lo que sí es bien sabido que aquellos lotes que están saliendo de manera inmediata de un cultivo de verano y que pretenden entrar a un cultivo de invierno se las van a ver más complicados porque estos niveles de reserva de humedad en los suelos son prácticamente nulos. Está bueno recordar a la audiencia que el trigo fundamentalmente en la provincia de Córdoba se logra con las reservas de aguas en profundidad porque normalmente en los inviernos en Córdoba no hay aportes de precipitaciones. Entonces, respondiendo un poco a la pregunta no menos de 50 milímetros serían los necesarios para poder recargar los primeros centímetros del suelo que nos aseguren que esa planta puede llegar con ese contenido de agua a esperar las próximas lluvias de las primaveras. En este sentido el contexto para el avance de la siembra es que se convierte en muy complicado porque hay suelos que no cuentan con ese milimetraje y las lluvias que se avecinan difícilmente puedan proveerlo también.